qué onda gente de youtube hoy les traigo otro tutorial breve de cómo matar a gruka el inmortal nombre marcado la primera fase es normal solo tienes que literalmente matarlo quitarle la vida ya después de la segunda fase esa ya está un poco complicado ven como sale la bola veanlo 1 2 3 y como salieron es como las vas a matar esta es la una la 2 es la de medio si no me equivoco o ya me hice bolas para saber si era la de medio y la 3 es esta pues si se tienen que fijar y no pierdan de vista las bolas ahora sí porque si falla no está bien perfecto si la atinamos era era primera segunda y tercera y simplemente es eso es igual así y así le hacemos el otro estamos a terminar de matarlo otra vez me mato porque estaba viendo las bolas no me fijé de mi vida y lo mismo ya no es que le destruyen con según en orden como salen es quitarle otra vez la vida una vez que le quitan la vida lo mismo que no sé soy demasiado nivel y me siguen matando como espera papelito lo matan listo gente así simplemente se mata y listo nos vemos hasta la próxima chao el jefe sale en el mapa de el pantano del eco en la parte superior que es la guardia abandonada que es esta misión llamada del descendiente la capilla que ven dando todos estos drops si alguno de te interesan yo como estoy parmeando sharon dije ok tiene hay mucha gente que no sabe cómo es matar este bosque si no lo sabes matar se te va a ser infinito hay gente que rompe como sea las bolas y se va es infinito y una vez sabiendo cómo es la dinámica es súper fácil y simplemente eso de estos objetos da y cuando necesitas parmear un objeto de estos que también aquí es importante el dominación del vacío que es un mod especial para saber para la sharon y eso lo queda todo y nos vemos hasta la próxima chao y